Hola, estamos para compartir, ¿sí, Romero? Y Pato Bruza. Hoy estamos con un invitado especial, Edgardo Marranti, contactado. Contactos y además muy amigos de Romaniuk, Pedro Romaniuk, que siempre venía con todas las cosas de Parravicino, hablando del hombre gris, de esos dibujos que tanto involucraron a la Argentina, ¿no es cierto? Sí, ¿quieren que les conteste ya? Vamos para... Dale, Edgardo, lo que quieras. Arranquemos con el hombre gris, que nos estamos esperando. Primero un saludo a ambas públicamente, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto para mí estar en el programa de ustedes. Está de Silvina y Pato, así que, bueno, vamos con el hombre gris. A ver, el hombre gris, yo no soy ducho de leer mucho la profecía de Parravicini, sí, como nombraron al principio a Pedro Romaniuk, que nos hicimos amigos. Pedro era el directo o el único discípulo de Benjamín Solari Parravicini. Entonces yo sabía de él por Pedro. Después fallece Parravicini y se le siguió apareciendo después de muerto, en imágenes, a Pedro. En momentos en que también tenemos que hacer unos viajes, él indicaba a qué persona ir, a investigar qué persona no o no ir. Bueno, era un tema bastante lindo, entre comillas, pero yo no lo conocí personalmente a Benjamín. Pero bueno, don Begui, por eso, cuando a mí me parece el tema de don Begui, me empiezo a interesar a ver en las profecías de él, a ver qué hablaba de ese hombre gris. Porque claro, a mí me parece... Se te... Espera. El micrófono... Ahí está. Perdón, perdón. Perdón. Ahí está. Ahí estamos. Fue una llamada. Fue una llamada, a ver. Cosas que pasan en este 2020. ¿Me ven a mí? Te vemos perfecto. Bueno, como les decía, cuando aparece un cuadro, en realidad un boceto, después lo pinto, que era la parte espiritual del hombre gris, no la parte de la fisonomía del hombre gris. Y ese cuadro, si se llama, creo que se los he mandado, si no después... Otra vez el micrófono. Ahí está. Dale, ya está. Entonces, cuando aparece este cuadro, que después lo termino pintando, se llama Mendolar. No quiere decir nada, porque me decían dólar o todo el estilo. No, es men, separado. Do-lar. Entonces tiene mucho de sonido. ¿Y qué pasa? Está encubierto en ese nombre algunas iniciales de su verdadero nombre y apellido. Él, sabemos que no sabe nada de esto. Él no sabe ni qué va a ser el hombre gris. Bueno, esto, yo lo empiezo a publicar el cuadro, pero después me muestran cómo era él, físicamente. Su familia, sus gustos musicales, dónde puede vivir. Todo esto, ¿qué pasa? Con los hermanos mayores uno no puede decir es así totalmente. No, no. Porque yo le he pifiado mucho, más de joven, cuando me decían algo, lo interpretaba literalmente y después me dijo, me equivocaba con el transcurso del tiempo. Esto es lo mismo. Por eso, lo mismo con pinzas. A mí me mostraron tal persona, la fisonomía, su familia, su mujer, sus hijos, la posibilidad de dónde puede vivir, hasta su gusto musical. Y es aparentemente, es muy papista y vaticanista. Eso no quiere decir nada. Por eso, en el tema ovni, él no le interesa. Aparentemente, sí, a mí me está siguiendo otra persona muy allegada a él por el tema de los ovnis, que le atrae, que le interesa. Y que por esa persona puede ser que yo, si es que se dan ciertas cosas, llegue a estar cercano a él. ¿Qué pasa? Si estoy cercano a él y lo conozco, este cuadro, que se llama Mendolar, se lo tengo que entregar en mano y se lo tengo que regalar. Hoy todavía no hay nada, así que, Silvina y Pato, tenemos que dejar un paréntesis. Creo que nos falta mucho para estas cosas. Mismo lo decía la profecía de Paravicini, que en realidad, este hombre gris, también está añadida y se puede superponer con la de Don Oriones, de Don Oriones es más crudo en esa profecía. Habla de los muertos, de todo esto. Habla de los ángeles que están cuidando la Casa Rosado Balcal 63, que hay tres personas que creen que son hombres gris que quieren asumir como presidente, no lo van a dejar, solamente van a dejar que entre aquel que es el designado por arriba. ¿Y qué pasa con todo esto? Este hombre gris, no literalmente, le van a abrir la cabeza, los hermanos mayores, y le van a ayudar en su gobierno, que sería la Argentina como samaritana en el mundo o de brazos abiertos. Y va a ser como una luz, pero no solo acá. Yo después, si no les paso, capaz si les pasé la profecía que hizo en el 68 para Paravicini, ¿qué habla? De Chile, de Uruguay, de Brasil y de Argentina después también, bueno, está Paraguay, Colombia, bueno, esto no va a ser el privilegio de Argentina. Va a ser como un disparador en Argentina, pero va a ser como un efecto dominó a Sudamérica, también a la parte de Europa, América Central, todo. Claro, bien en cambio, hoy decir esto, decir, wow, este está del tomate. En realidad, justamente, nos falta, teóricamente, tocar fondo para que esto suceda. Es doloroso decir esto. No estamos hablando de política, no estamos hablando de nada. Las profecías hablan de un levantamiento civil, la de Paravicini, que de ahí emergerá este hombre, que no va a ser ni militar ni político, que no es un solo hombre, está bien, va a ser él, pero en realidad la Argentina tiene reservada a nivel subterráneo, entre comillas, fogatitas chiquititas, sean mujeres u hombres, que tienen la tonalidad interna que los hermanos mayores necesitan para que este plan de Dios o plan de luz se cumpla. Lo que pasa es que la mayoría de la gente sean mujeres u hombres, ni saben que tienen el circuito interno casi activado para que cuando suceda esto se lo van a activar los hermanos mayores. Por eso se habla de que son todas fogatitas chiquititas que cuando emerjan formarán la gran fogata de luz y ahí no la para nadie. O es un plan de Dios, no es un plan del humano. El plan humano, bueno, es imperfecto. Hay que confiar, sí o sí, confiamos porque hay una voluntad divina. Totalmente, totalmente, no tiene nada que ver el humano acá. Por eso que mucha gente, es difícil entender todo esto. Algunos dicen, no, porque vos sos argentino, porque, no, el tema, acá no es, porque Argentina, a ver, esto lo explico porque también vale, lo he explicado también cuando me dicen esto. Las profecías, cuando son reales, como los mayas, los escriptios, tienen miles y miles de años formadas o conformadas antes de que hasta Argentina ni existía cuando se hizo estas profecías. No porque para Bichiría bajó, no. Antes, si son reales, Argentina no existía por los consiguientes de que Argentina no existían. Y Argentina, o argentinos, somos un pisol de razas. Casi todas las razas están acá. Tenemos todos los climas. No es que seamos privilegiados, es un mandato de Dios que nosotros no lo sabemos. Si hay que tratar, acá hay que ser hincapié, en que cada nosotros, como humanos, trabajemos en el interior. Todos tenemos lo negro y lo blanco adentro. Eso, acá no nos podemos negar porque que diga que sí y que no, están mintiendo. El trabajo justamente en esta escuela tierra es que equilibremos de lo oscuro que tenemos vayamos alumbrándolo un poquito para ir mejorando el porcentaje de la luz. Y que seamos sinceros con nosotros mismos y decir, bueno, yo acá estoy rengonesto, estoy rengonesto, ando bien. Bueno, ser sinceros, de esa manera es como uno se proyecta de otra forma hacia lo semejante. Y los hermanos más allá hablan de los circuitos internos que vienen a esto, de lo que estamos hablando, de los humanos que ni saben que van a ser actrices o actores del futuro. Ese circuito es el que ellos ven, no ven la plata, el color de piel, la bandera, la religión. Ellos ven a esos humanos, sean mujeres u hombres, el circuito que ya vienen trabajando desde hace mucho tiempo con lo que se llama el overhaul espiritual. Eso es lo que justamente, acá viene el dato, no es primisa porque ya lo venimos hablando, pero si no, se habla del ADN crístico. Todos tenemos en nuestro interior por ser hijos del mismo padre en esencia, y hermanos en esencia, tenemos la parte crística interna que bueno, hay que trabajar, pero la tenemos. Ahora, el ADN crístico en la mayoría de los casos está dormido. Este hombre, este hombre, perdón, el hombre va a tener el ADN crístico activado. Como muchos de los que van a ayudar en ese plan, le van a activar el ADN crístico, que es como si fuera una coordenada donde se alinean los sistemas internos para que se capaciten cada ser humano por coger un cambio. Bien dicen, y esto es importante, porque también hay lucha en esto, hay cosas que se, claro, la gente ve literal y dice, no, en una aparecen, yo sí tengo amigos que saben leer mucho la poesía, en una dice, el gobernante joven, en 20 años que tendrá buenas maneras, no sé, no estoy diciendo literalmente, claro, y uno dice, no, pero no puede ser que tenga un rango, yo creo que este pintorista anda en un rango de 50 y pico a 60 y pico de años. Claro, después empiezan las constadiciones, no, pero este gobernante tendrá como 20 años y va a gobernar 50 años. Yo concidio, primero que uno habla de Don Begris, dice un gobernante, 50 años, cualquier gobierno que sea, en este caso, no va a poder decir 50 años de luz, porque no se dejaría de hacer una tiranía en esta tierra, no puede ser, tiene que haber, Tomás, te paso la aposta, te pade, sí, puede ser que nosotros no lo entendemos, lo que bajó para Bichini con información es que evidentemente en algún momento le van a pasar la aposta a otros gobernantes, pero el primero va a ser este hombre gris, que va a marcar la línea y va a ser para arriba siempre. Entonces, por eso que hay temas muchos, también, a ver, me contacta gente, sabiendo de todo esto, hombre gris, el cuadro, no, porque yo soy el hombre gris, bueno, más de, ya hasta la altura son como más de 10, eso se ve, uno no puede ser irrespetuoso, el sentido, como a mí me lo mostraron, después venimos y seré sincero con ustedes, con cualquiera, ponenle que mañana aparece, y de que me mostraron nada que ver, voy a tener que ser sincero y decir, la verdad, no sé por qué, pero como a mí me mostraron uno, lo mido con una foto de la persona, le digo, bueno, mandame una foto, bueno, le digo, mira, hasta ver lo que veo, yo tengo que decir que no sos, ahora, uno no sabe, la verdad no la tenemos nadie, dos mujeres aparecieron también, diciendo, no, la profecía es que va a ser mujer, mirá, ahí dice, no importa el sexo acá, no importa todo eso, tenemos que estar con limitados, pero bueno, si es una mujer, es una mujer y uno no entiende nada, por eso que como las profecías no son literales, están inquietadas, hay elementos que nos faltan para adecuarlas, por eso que yo hablo, cuando iniciamos la charla, digo, abramos un paréntesis, después lo confirmaremos, tengo otra data que hoy no puedo hablar porque bueno, no tenemos nada, tengo esto, sí, el tema del hombre gris a mí me ha abierto puertas, de gente también que está en otros órdenes, por decir así, que vienen trabajando, ¿o qué pasa? a mí siempre me mandan mail encubiertos, ¿qué quiere decirte? Hay algunos, es evidente, que saben, tienen la parte del plan, o sea, es como ustedes dos, Silvina, Pato, tienen cada una una partecita del plan, pero no tienen todo el plan, yo tengo una partecita del plan, ahora entre todo, a ver, armemos, peguemos los papelitos, y ahí vamos a ver recién, como claro, y faltan piezas, y faltan piezas. Edgardo, te hago una pregunta, nosotros tenemos mucha audiencia en España, en México, en Argentina, y en otros lugares del mundo, este 2020 tan particular, en esta comprensión, y en esta alineación con el contacto que vos tenés. ¿Hay algo que nos pueda decir, está terminando el año, y se viene el 2021, con la era de acuario, con todo esto enorme que está pasando? ¿Hay algo que nos puedas decir, que puedas compartir con nosotros? Miren, lo de la pandemia, apenas se inicia, creo que después se los mando, pero yo no le he dado demasiada trascendencia, si la publicó en mi muro, y la han publicado otros amigos en su muro. Yo estando acá afuera, o sea, yo estoy mirando la calle, yo no estoy en un comedor, no estoy, donde pinto es arriba, como no tengo mala señal, no puedo, me encantaría estar arriba, porque ahí mostraría otras cosas, pero bueno, tengo mala señal. Estoy acá, de espalda a ustedes, o sea, no, en realidad, sí, mirándolo a ustedes de espalda, hay un patio, bueno, está el Piltriquitrón, que es un, estamos en un valle corriserano. Estando ahí, en ese lugar, no me gusta fumar toscano puro, no fumo, no trago humo, ¿no? Toscano en Italia. Estaba ahí sentado con los perros, y estaba, eran las 11 de la mañana, una cosa así, cuando recién empezaba marzo, fines de marzo, viste, que ahí empezamos con todo este lío de la cuarentena, pandemia, y veo, flotando en el piso, todo lo de edad, que lo tengo boceteado, por eso después, si quieren, se los paso, que está, bien, está, Marito Grastarazos, un muy amigo mío, que tiene el sitio, informe de Mario, me lo pasó, leyéndolo hoy, a la vez escrito, lo que yo recibo de estos seres malignos, ¿qué pasa? Esto fue un plan oscuro, no humano, Dios colólo con respeto, no es que tenga la verdad, vamos al principio, cada uno le diga, no, a este se le, no sé, se le saltaron un montón de tortas, yo expongo mi verdad, no quiere decir que sea la verdad para todos, yo veo, que esto es un plan oscuro, no de humanos, sino de té oscuro, que vienen analizando y largaron todo esto y fíjense, después lo van a ver, ahí van a entender si se los mando, ahí muestran, no lo puedo pasar a cuadro, lo tengo en un boceto, en un papel cuadriculado, porque era tan denso que no podía pasarlo a un cuadro, quedó en eso, pero bueno, está el documento, y está la fecha, ¿qué sucede? Lo pongo en mi acuerdo, igual está en eso, después se lo puedo mandar, ellos tienen, cuando sucede todo esto de la pandemia, todo este lío bárbaro que hay, claro, que en realidad tiende a qué, a separarnos, alejarnos, las tasas de suicidio han aumentado, las tasas de maltratar mujeres intrahogares, hasta hombres, o chicos, ha aumentado, los suicidios, como decimos, la gente se deprime, dice, o sea, ¿en esto qué pasa? Lo malo también tiende a lo bueno, ¿qué es? Bueno, a trabajar adentro, a meterse adentro, a ver, ¿qué estuve haciendo hasta ahora? Bueno, de ahí pueden emerger personas que hasta hoy no sabían ni que estaban bien plantadas, entonces, en un momento dado, y se ven ellos prendidos a humanos, se ven las cabezas como prendidos a humanos, ordenándole a presidentes también, pero a ciertas personas que no saben que son soldados de la oscuridad, ¿qué importa? eso es cada uno, ahora, esto sí que es importante, yo sabía, me mostraron, esto me dijeron, Venecia no es en Venecia, me dijeron un ejemplo, porque he ido mucho a Italia y Venecia me ha encantado, entonces, me muestran, como una especie, así, medias, no una esfera, sino como si fuera un globo, medio aplastado, y adentro miles y miles de estos bichos, que ya sabemos, no nos vamos a nombrar porque los pueden joder a ustedes, ¿eh? Entonces, está lleno de estos bichos adentro, que los tienen en estado vegetativo, es invisible, por eso me mostró en un momento Venecia, me mostró un ejemplo, que ellos estaban flotando, la gente no veía, todo bien, pero si quieren ellos activar de vuelta, o recontagiar de vuelta, que es lo que está pasando ahora, hacen explotar, se activan estos bichos, y vuelven a haber contagios, lo manejan, eso según ellos, pero como todo, lo oscuro, está por debajo de la luz, tiene un tiempo, y hay otro cuadro, después si quieren se los mando, yo antes de terminar voy a anotar, si no me voy a olvidar de todo lo que estoy diciendo para mandarlo, ellos, hay un cuadro, que pinté hace muchísimo tiempo, 90 o algo que puedo decir, los magos oscuros, que oprimen en sus vientres seniles, son magos, ya lo van a ver en el cuadro, en óleo, o sea de costado, están todos negros, oscuros, como con dagas oscuras, y tienen a la tierra, así como si van a, todos van a verlo de costado, la tienen a la tierra así, pero la tierra no está a toda abrazada, la tierra se le está escapando, es como que uno, les rasguña o algo, pero indefectiblemente, del otro lado van a ver que está el sol, la luz, la llama allá a la tierra, porque ya es el momento de la luz, entonces indefectiblemente se les va a escapar la tierra, y eso ahí habla un poco, que claro, ahora vemos que estamos cerca de cambio hacia la luz, por eso que en esto a los oyentes de ustedes, hay que tener en paz, estar tranquilos, sobreponerse, no ser, trabajar en nuestras miserias, para decir, bueno, a ver, por eso bien hablan, los que hablan del ADN crístico, hablan del humano, o del inhumano, la gran diferencia, quien es humano, está en una altura que va creciendo, el inhumano va del medio para abajo, eso igual cada uno es responsable de sus actos, de lo que quiera, acá no venimos a ser jueces, vivimos todos a ser alumnos en la misma escuela, el director de la escuela está en otro lado, los presentores están en otro lado, y después de otro lado van a estar, con el boletín, uy, el tuyo está re rojo, bueno, no sé, tenés que ir a otro lado, digo. Edgardo, una pregunta, la energía femenina, maya, ¿cómo nos afecta o cómo podemos activarla nosotros? Mirá, maya es muy importante, especialmente para las mujeres y los niños, sean masculinos o femeninos, no importa. Maya era regente de la ciudad de Erx, en Córdoba, de la base donde están o estuvieron los los tripulantes del ARA San Juan, los 44 tripulantes del ARA San Juan, la ciudad Geliap, que está a 6.000, 7.000 metros de profundidad a Guizal, y ella está trabajando por el plan como ella como otros hermanos, entre comillas, como si fueran de la misma familia, está Alan, está Nicolás, está Marcos, está Lea, Maya, bueno, está Diego, que ahora les voy a contar algo de Diego, que después, por eso vamos a ver al final, fuera del aire, si quieren, me dicen, mándame esto, mándame esto, si quieren, para ustedes, para la información de ustedes, si quieren, lo publican, eso lo haga lo que quieran ustedes. Maya, justamente está marcando la parte femenina de lo que va a venir, o qué pasa, yo puedo marcar una estadística, a ver, tampoco soy gran, que no sé qué, lo que a mí me toca, siempre lo he hablado, el gran público buscador, que cuando ve, no afloja, es la mujer, casi, el público que yo tengo, sin desmerecer a los hombres, es la mujer, porque la mujer pasa, no anda, el hombre va, viene, chun, chan, pinta, no importa, son características distintas, cada uno tiene un valor, pero la mujer cuando ve, lastimada, golpeada, es como el embarazo, lo que fuera, la mujer tiene cosas que, el hombre no las tiene, trae vida, es muy difícil, es una bendición, pero bueno, vamos a salir mal, porque hay madres pobres que no pueden tener, y está todo bien, no importa, está todo bien, igual, hablamos de lo masculino, de la energía femenina, totalmente, que el hombre también la tiene, tiene equilibrada, ¿entendés? y la mujer tiene, tiene equilibrada la parte masculina, si no, es esto, son dos brazos que están así, porque aparte, como el espíritu es asesuado, yo pude haber sido mujer, usted es hombre, y así, y eso no lo desmerece de contrario, porque aprendemos y nos completamos, este es el tema, por eso que hay que entender muchas veces, el macho, si decime, no, nos ibas a hablar de Diego, ah, terminaba con Maya, si terminaba con Maya, si no nos queda, Dale, bueno, Maya, es, imagínense, que es asesuada en principio, por su crecimiento espiritual, no es, no es, le regalaron, no, crean cuerpos, Maya, especialmente Maya, como con otros seres de la misma familia, con una energía superior a esta altura, crean cuerpos, a espíritus, que se ganan, por su graduación, por su sudor, por su sacrificio, por su merecimiento, ser seres de luz, le crean un cuerpo, y crean mundo, crean tierra, ¿cómo hacemos nosotros tres ahora para crear una tierra con los animales, vegetales, en equilibrio, humano, no volvemos locos, directamente impensados, bueno, ellos crean tierra, y Maya, que trabaja justamente muy entre ellos, es como una regente especial, sin con ellos que no hay jinetas, cada uno cumple una función distinta, por amor elige, no por obligación, y a través de la entrevista, ¿qué surge? Hace poco de esto, claro, yo sabía de la base que está en la Antártida, en la Antártida, muy importante, la más importante del planeta Tierra, y sí sabía de lo negativo y positivo que había, pero nunca, gracias a una una amiga que me había entrevistado, fuera disparadora, de ahí sale el boceto que yo veo, que va a estar para esta tanda de pintar cuadros, por eso después en otro momento cuando pinte cuadros podemos hacer si quieren o les muestro los cuadros, pero ya con una temática un poco más profunda, más actual, y veo la base que hay en la Antártida, ya la física, y cómo se llama, tiene nombres raros, una composición de nombres, ¿y quién es el regente de la base esta de la Antártida? Diego, Diego es de la misma familia, que después se los mando, si no lo tienen, pero les explico, es la misma familia de mayas, los mismos asexuados, 2 metros 70 de altura, aunque tienen forma corpórea externa, hombre o mujer, no tienen nativos, ni femeninos, ni masculinos, no pueden procrear como nosotros entendemos la energía de ese aspecto. Diego, es el único que yo le conocí, el nombre real de él, que es orais, orais, no lo puedo transcribir en nuestro idioma, porque ellos utilizan nombres terrestres, Nicolás, Diego, Alan, Lea, Maya, porque en realidad son un medio, no son el fin, ellos vienen a mostrar un camino, no a obligarlo, el creador, ellos son mandados por el creador, para una apertura y cambio de conciencia de 180 grados, quien quiere la tome, y más porque ahora estamos en una bisagra, la tierra, da por cambiar la energía, hoy se la conoce como la sucursal, con respeto lo digo, la sucursal del infierno, la tierra está por subir un escalón muy importante, no solo la tierra y el sistema celular, las galaxias, van a subir un escalón, por eso la tierra se la conoce como la nueva era o era de luz, falta todavía, ahí va a ocupar un lugar donde no va a poder albergar más humanos con tonalidades bajas, no puede haber matanza, a ver, ese humano que vive esa nueva tierra, va a vivir más de mil y pico de años terrestres, no va a tener enfermedad, va a convivir directamente con los hermanos mayores de luz como May y otros, y a su vez no va a haber matanza entre animales y el humano y el humano por consiguiente no va a matar animales, con esto yo no digo que no se coma carne, yo soy vegetal pero por otra cosa, no, acá no somos mejores porque no fumemos, porque no comamos carne, porque no, 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 es el interno, no lo externo, los gustos que tengamos, ese es el tema que nosotros tenemos que hacer base, por eso decían, no es lo que entra por la boca, sino lo que sale por la boca, hay que entender que vienen otros momentos, por eso se dice que en este tiempo los tibios no pueden existir, ¿qué pasa? se exige ahora o tomar una balsa o tomar, antes uno pisaba las dos balsas por la dos, se me rompe esta y me largo para esta, no, hay que, se exige decisión, tomás esta, bárbaro, tomás esta, bárbaro, por eso van a ver muchos amigos, o le ha pasado para ustedes, personas que a ustedes apostamos diciendo, no, esta persona es el futuro de golpe, no, pero puede ser, ¿qué les pasa? bueno, definió, uno no los conocía y definen, nos pasa a todos, nos va a pasar a todos, entonces, bueno, para terminar, porque me voy yendo por las ramas, lo de Diego, es importante, Diego, ya cuando les mande las, no sé si se las mandan o no, después lo hablamos fuera del aire, Diego tiene, o sea, Alan tiene una nave, Alan, uno de ellos, tiene dibujado hasta como una nave, tiene mucho que ver con las naves, bueno, Maya con esta parte, de las mujeres, niños, ¿eh? todo eso, tiene como una cruz por detrás, es muy crítico, más allá de que son todos críticos, porque cada uno cumple una función, ahora fíjense lo raro de Diego, no es que Diego, viene, estamos nosotros tres, viene Diego, no nos va a contactar a nosotros tres, yo lo tuve que, a mí me, se me muestra porque lo tuve que pintar, no porque sea un privilegiado, no, al contrario, ¿qué pasa? pónganle que yo no lo veía, Diego, estamos los tres, ustedes hoy yo, Diego, primero, antes que Diego se nos aparezca a nosotros tres, a ustedes dos y a mí, tiene que venir un hermano de ellos a ablandarnos entre conmigo, a sintonizarnos, a condicionar algunas historias internas para que nosotros, cuando aparezca, porque es muy crítico, cuando aparezca Diego, nosotros, si es que Diego tiene que aparecer, tenemos que estar como medio limpios, medio adecuados, esa es la función de Diego, está en Antártida, ellos están todos unidos por un plan, que se llama Plan Pétalo Formal, que es el plan para nosotros, los humanos, para la Tierra, porque la Tierra está enferma, y por consiguiente, el humano que la habita, está enfermo también, entonces debe haber un cambio, que se llama crisis depurativa, bueno, a ver, ¿quién me va a preguntar? porque si no nos vamos por la rama, va, no, yo, no, ustedes. decinos, Eduardo, en este momento de fin de año, de este año especial, inédito, ¿hay algo que podemos hacer para desintoxicarnos, para empezar el 2021, la era de acuario, ya dejando atrás todo lo que no va más con nosotros para la creación de eso nuevo, ¿hay algo que podamos colaborar, digamos? Claro. Ese trabajo propio de cada uno, no podemos hacer nada a la medida que no estemos trabajando nosotros, es como decir, por eso empezar a creerse, no desde eso, amarse a uno, ser amigo de uno, o amiga de uno, comprenderse, por un amigo, una amiga, uno dice, no, está todo bien, pone, hice una macana, dale, quita todo bien, bueno, con nosotros somos re duros, no, nos damos con un caño, con una pesa, no, no, tenemos que aprender que ser comprensivos con nosotros mismos, entender que somos humanos, que somos ciclotímicos, que bueno, apuntar la prueba hacia un lugar, pero tampoco pedimos la prueba, tampoco nos escuchamos, bueno, eso así, después que pasa, si yo empiezo a estar en ese orden, puedo hacer al otro comprenderlo, decirle nada que podré, aunque no lo conozca, entonces, pero hay una cosa, mira, les voy a contar esto sobre la era de acuario, yo no sé mucho de cuándo empieza una era, sé que estamos, ya, ¿qué pasa? La cosa no sucede en cortantes, no es que, ya la era de acuario, le voy a explicar por qué, cómo lo entendí, yo estaba dando una charla muy importante en Rosario, en un cine de Rosario, de esto hace años, años, no sé, 18 o más, no sé, pero muchos años, y a mí me interesa mucho cuando daba charlas, porque ahora, todo esto, ciberespacio, nos metemos, está todo bien, está bueno también, porque aparte abarcas mucho más, está tranquilo acá en tu casa, acordamos, ustedes siguen su historia, yo la mía. Estaba en Rosario, bueno, antes de, bueno, yo no lo voy a contar, vamos directamente a lo que venía al caso de, de esto de las, a mí me interesa mucho en las charlas, como esta, a mí me interesa que la gente pregunte, porque es la forma que aprendamos, porque yo iba, cuando era espectador, iba a charlas, me ponía a dar charlas, claro, y todos los interrogantes, me iba inflado de interrogantes, porque acá para la persona que daba la charla, no permitía que uno preguntara, entonces, me, y me, me volvía peor a mi casa, que cuando iba, entonces dije, si a mí me tocaran en algún momento, dar charlas, quiero que la gente, se saque las cosas, más allá de hablar con un humano, no hablar con Dios, ni nada, que después está, te dice, Arnil, que dijo, ¿qué hago? A mí me interesa mucho, los debates, y los debates, muchas veces hasta tres horas duran, siempre con respeto, o sea, que la persona que pregunte, manejémonos con respeto, no me agredamos, porque si no, estamos en otra historia, no es, preguntemos con respeto, aunque no estén de acuerdo con lo que yo diga, está todo bien, bueno, en Rosario, di mi charla, y después, claro, le digo, bueno, encienda las luces, en un cine, y ahí empecé a ver la gente, ¿no? y una de las preguntas que me hacen, dicen, ¿cuándo empieza una era? Siempre se habló de la era de Acuario, Pisces y Acuario, ¿cuándo empieza una era y cuándo termina? yo la verdad, les doy sincero, en el momento la gente no se da cuenta, solo vos vivís, no lo sabías, no lo sabías, claro, son milésimas de segundos, pero ¿qué sucede? Gracias a Dios y los hermanos mayores, me viene la imagen acá, dos ríos, ¿vieron que ustedes están en Buenos Aires? yo nací en Buenos Aires también, conozco el río de la Plata, ¿vieron el color del río de la Plata que es marrón? Bueno, era como que venían dos corrientes que se iban a encontrar del mismo río, parecía el río de la Plata, una venía así y la otra venía así, y de golpe van mezclándose, van mezclándose, y de golpe toma posesión, yo expliqué eso en palabras, les dije, en realidad, a nivel humano, no hay una fecha exacta, porque se vienen mezclando, si uno puede hablar cuando ya tomó posesión, pero antes se viene mezclando, o que está la coordenada interior, o que tiene que haber una preparación para el humano, o que no es de golpe, sino, así la vida, a ustedes les pasa lo mismo que a mí, es decir, los aprendizajes ¿cómo son? Muchas veces es a ver de a poco, a ver cómo viene la mano, los ciclos son tan bien, no es que se cortó, chao, saltamos ahora mismo, no, no, van uniendo seis, es un proceso evolutivo, totalmente, porque si fuese elástico que bastante drástico viene siendo igual, ¿no? Porque este año marcó un antes y un después en la humanidad. Porque lo vemos pato, a nivel humano, pero de arriba, que tienen otra vista, ellos que manejan, ahí viene también, por eso venía, y voy a hablar del tiempo, pero no me quiero, por eso no me quiero, hoy quiero que lo conduzcan a ustedes, porque ustedes son realmente las que conocen a la gente, y a ustedes las tengo que repetir, es por eso, si ustedes me dicen, no, acá te fuiste, pero venía el caso del tiempo, que hablabas vos pato, a ver, bueno, terminando con esto, de por eso, ahí viene lo de aceras, sí, estamos en la era de acuario, y vieron lo que es la era de acuario, o sea, el símbolo es, son dos palotes, y un semicírculo arriba, yo tuve que aprender, por medio de los cuadros, hermanos mayores, el idioma de los símbolos, no es que sea un sabio, no, tuve que aprender, símbolos alquimistas, antiguos, porque claro, muchos dos cuadros aparecen esto, esto quiere decir dualidad, dos, ahora, el semicírculo, significa, techo cósmico, nunca más dualidad, por el techo cósmico, unidad, que es lo que viene ahora, por eso acá, los directores, o directoras de orquesta, no existen, pensemos que cada uno tiene que aportar, el granito de arena que le toca, para que armemos la gran playa, el orgullo hay que dejarlo de lado, el personalismo hay que dejarlo de lado, ese es el tema, y el humano que está en yo, y cree, sí, perdón, dale, Armemos la gran, ¿qué dijiste? Armemos la gran playa, somos cada uno un granito de arena, ¿se escucha mal el audio? No, ahí va, ahí va, ahí va, eso, bien, justamente, cada uno, ustedes dos, yo y así, toda la gente, somos granito de arena, o sea, no somos nada, cuando vemos la playa, individualmente, son todos granitos de arena, pequeñísimos, ínfimos, ahora, si no hubiera granos de arena, que cumplieran su función, la playa estaría como hueca, bueno, esto es lo mismo, o páginas de un gran libro, somos todos páginas de un gran libro, es feo ver un libro, que debo petarle el cinto, y te encontraste con el, que le faltan páginas, ¿qué le pasa? Bueno, por eso tenemos la responsabilidad de cada uno, de no mirar al otro y decir, ah, ella es mejor, él es mejor, no, 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 tenemos que querernos, porque todos somos divinos, aparte físicamente, somos lindos todos, somos irrepetibles, siempre miramos, no, esa es más linda, él es más lindo, siempre estamos mirándose afuera, no, miremos, no, y somos irrepetibles, cada uno es lindo en su esencia, es lindo, esa mujer es linda, es ella, es irrepetible, y no hay otra, por más que tenga diez hermanos, o el tipo ese también, y es lindo en su totalidad, en su carácter, y eso es lo que hace que pensemos, sí. Vos sos un contactado, te contactás, con otras razas, con vida, fuera del planeta Tierra. A ver, sí, el tema que actualmente, ¿qué sucede? Yo fui, los hermanos mayores, a los, en el 78, cuando empecé con los cuadros, bueno, por eso mi familia me aisló en ese momento, mis amigos, me quedé, vamos a decir, pasaron ustedes, las ponen ustedes, chao, bajan un coso de acero, una cortina de acero, y decís, ¿qué pasó? Bueno, hay desechos que se me empiezan a aparecer, ahí pinto a Marco, pinto a Alan, pinto a Lea, pinto a Diego, claro, ellos me, es como si fuera mi familia, entonces me dieron mucho de, de conocimiento, y de adoctrinarme. Yo tengo una piedra, personal, que me la dieron ellos, una piedra que está transformada por la mano de ellos, es por la misión que tengo que cumplir. Lo que yo veo ahora, es porque tengo que pintarlo. Ahora, si tengo un problema familiar, o estoy medio que me estoy derrapando, ellos van a aparecer, o agarro la piedra y pido, hay que darle calor a la altura del corazón, pago, pido, y bueno, eso es contestado, no por privilegio, porque tiene que ser así, pero en realidad, por eso viene bien tu pregunta. Yo ahora no es que, hay personas, a ver, voy a aclarar esto porque vale, hay personas que dicen, no, ahora me levanto a la mañana, abro la cortina, y ojo que es real lo que digo, no es que estoy contando un cuento, no voy a dar nomen y nada, por respeto. abro la cortina, y hay una nave esperándome ahí, para saludarme todos los días. Digo, no, eso no es real, ellos están para todo el planeta, y para todos los humanos, eso es un orullo humano, y después me saluda y se van, no, eso no existe, por eso lo aclaro, esto por el tema mío, mis contactos, actual, siempre los manejan ellos, yo no puedo manejar, nada más que, tengo un problema, pido, a ver, voy a contar algo de mi sueño, no me quiero ir, para que sepan, que el humano no maneja nada, de este plano, ellos en un momento dado, hay una técnica, a mí no me lesionan hace ya, muchísimo tiempo, que te agarran, acá, el pulgar y este, agarran a las 100 dedos más flacos que el nuestro, ¿qué pasa? yo, a ver, le voy a contar el caso, siempre tuve que tener trabajos bohemios, porque el tema me lo da, o sea, porque estoy, me invitaban para congresos, me invitaban para exposición en Ecuador, para charla, viajar a investigar con Pedro, entonces, yo no podía volver, ni no encontrarme con laburo, me tenía que comprender el patrón, y me decía, sí, andá 15 días, y yo volví tranquilo, hacía mis cosas, y también tenía pará, porque tengo mi familia. Bueno, en un tiempo estaba trabajando, era soltero todavía, cobrador de seguros de dos empresas importantes, de la calle Maipú y Corrientes, no voy a dar los nuevos, capaz que están, si no les pague, les pague, pero bueno, era cobrador de seguros, y bueno, me cansaba mucho, porque yo vivía en Villa Crespo, tenía que dar vueltas por un montón de lugares, y venía cargado, y ese día, viene muy cargado de esas cobranzas, me voy a acostar, se me abalanza una sombra negra, no por eso tiene que ser negra la escena, me aprieta acá, así como si fuera con la mano derecha, la presiona acá, y acá, y empiezo a sentir dolores en la punta de los pies, y la medida que avanza el dolor, pierdo la sensibilidad del pie, así, las piernas y todo, y llego hasta acá, y de golpe como me muero, es una situación bastante fea, y yo quería gritar, me dicen, no grites porque es necesario, que tenemos que hacer esto, no te muevas, quédate el piso, listo, ¿qué pasa? ahí viene el risueño, me lo hicieron varias veces, tres veces, una vez estaba recargado mal, yo estaba mal cargado, no me acuerdo ni por qué, me tiro a que, a esperar a que, este, bueno, vengan, ni el loro apareció, no apareció ni el loro, ¿qué quiere decir? esto va por otro orden, uno no maneja nada, uno aprende que acá, ellos, hay que respetar, que están trabajando muchísimo, aunque no nos los vean, y uno no es el rey de nada, somos parte de, y bueno, por eso vas a aprender, te digo, el orgullo humano, el orgullo humano no tiene para nada, tenés que aprender, fíjate ellos, ¿qué me dijeron al principio, cuando yo inicio todo? Claro, quise comercializar con los cuadros, dije, bueno, me llenó de guita con esto, me tenían comprado horas en ese tiempo, sí, sí, empecé a filmar, cuatro o cinco cuadros, empecé a filmar, empecé a meter en la galería de Montevideo, y las heras por ahí, que son especiales en eso, me dijeron, no firme más los cuadros, no te adueñes los cuadros, porque las obras, no son, vos no sos el creador, sos un copiador, no te pertenece, después también, ¿qué pasaba? Me subí a los escenarios, más allá que soy tímido, vergonzoso, y el yo crece, y qué pasa, ojo, con que tu persona, o tu yo, no se anteponga como la obra, más importante como la obra en sí misma, bueno, hoy ya está, cuarenta y pico de años ya está, de estar, ya está, todo eso fue, tengo que seguir ciertos, ciertos órdenes, pero, bueno, no sé a dónde, aparecimos, estamos en las costas, río para nada. Esto de ser contactado. perdóname, si mira, te termino con el tiempo, me quedo colgado de pato, que ahí vienen las profecías, y viene también lo de, de lo que hablábamos, de la, ellos ya saben, ya saben, ya saben quién va a ser salvo, yo recibí, el tiempo de ellos, tengo el cuadro, tengo dos cuadros, porque fue un error, que yo siempre le pongo a los bocetos, que está pintado, porque después, me olvido en el tiempo, y si hago un control, justo en control, que este, este boceto del, del cuadro, este estaba sin decir, no está pintado, no pinté, después encuentro que si hay dos, que se llama, piedimo, el tiempo de los hermanos mayores, se llama, piedimo, después si quieren se los pasa, que es, es una mezcla de tiempo, dimensión, y acontecimiento, todo eso da el tiempo de ellos, ¿qué pasa? Cuando uno dice, ¿cuándo van a ocurrir las cosas? Estas preguntas las decían, Astancia y la Aurora, en el tiempo de los hermanos mayores, este movimiento de cabeza, hacia el costado, así, en el tiempo nuestro, eso ocurrió todo, nosotros nos pagará todo el tícoli, agarrará así, y nos pasa una lanza, ¿entendés? Entonces ahí venía un poco a lo de ustedes, ¿eh? Es otro tiempo. Nada que ver, por eso las profecías están armadas, en ese tiempo, no a uno, ellos se van a alguien, ¿eh? Pero nosotros estamos aquí en la tierra, y de alguna forma sentimos que hay algo más, y bueno, seremos curiosos, ¿está bien? Estamos participando de este juego. ¿Qué te parece? Estamos queriendo ser, subir escalones en la escala evolutiva, está bien, el tema que, para llegar a un tiempo de ellos, se llega por ley de frecuencia, por ley de merecimiento, lo mismo decir, bueno, a ver, yo voy a crear un mundo, tiene que haber una frecuencia, que se te adecua como los poderes, a ver, la gente en seis meses, hay gente que te enseña a tener los poderes, afrodepides, son poderes astrales, la levitación, la telequinesis, son todos poderes muy humanos, ellos todos tienen poderes luminosos, y si lo asignan, son asignados, cuando llegan a una ley de frecuencia, o ellos bien dicen, acá está el tema cuando decía Jesús, más allá de la riqueza, limpia el vaso, lo demás, te la ponen ahí, en un vaso suyo, los poderes, yo lo voy a usar en ver, lo que no se ve, meterme en los lugares, todo eso lo voy a usar para malos, como humanos, ellos tienen todo, y hasta recuerden eso, de la punta a punta, quiénes fueron, de su bajo inferior, hasta lo que son hoy, nosotros, también no podemos tener, la tenemos guardada, porque no estamos preparados, bueno, no me quiero ir, a ver, iban a hacer unas preguntas, disculpen, dale. No, ya para cerrar, me parece, no sé si le querías preguntar algo, yo te quería preguntar, esto de ser contactado, a vos, en lo personal, te ha hecho vivir una vida, distinta, digamos, qué es lo que nos podés contar de eso. Bueno, la verdad que fue muy difícil para mí, porque, yo era modelo publicitario, había estudiado en AMA, estudiado en modelos argentinos, hice propaganda, estudié teatro, y mi vida era casi una exposición, de otra manera, me iba a boliche, bailarle, creaba pasos, era muy bailar, bailar, todo eso me cambió, me cambió mi vida, me hizo crecer en otras cosas, bueno, entonces, troqué, cambié, por todo esto, porque, ¿qué pasa? acá no es, yo estoy hablando fácilmente, pero hay cierto alineamiento que tenés que seguir con esto, como con ustedes, yo tuve que antes, estar pidiéndole que, humildemente, a Dios, yo no quería en la Virgen, la vida, en la Estancia de Olor, le pido a la Virgen, ¿para qué? Para que realmente sea un buen servidor con ustedes, y con lo que quieran bajar ellos, ¿entendés? No estar, no, no, ser un buen servidor como ustedes también, a su vez, porque en esto se arma toda una, una sinergia importante, que es para la gente, que ustedes son intermediarias, o servidoras, para la luz, entonces, ese es el tema, entonces, está uno, eh, ¿cuál era tu pregunta? Esto de ser contactado. mirá, 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 bueno, bueno, me, sufrí mucho, eh, ese sufrimiento se adecuó mucho a mi personalidad, en el sentido de que todo eso pasó para bien, toda la gente que se mofaba de mí, o me rechazaba, dio la vuelta, yo tengo mi familia, tengo un hijo de 34 años, tengo mi señora, ¿cuál era tu pregunta? bueno, esto termino con mi suegra, eh, mi suegra, es mi vida, o sea, vos tenés una vida que es difícil, externo y interno, tenés manejado con equilibrio, porque justamente, ¿qué hacen los hermanos? Te dan, aparecen, te tienen un montón de información, se van después, ¿para qué? A ver qué hacés con lo que te dicen, o lo usás para más, o lo usás para bien, si lo adecuás bien, vamos a seguir, ellos saben igual hasta dónde vas a dar vos, pero bueno, hoy te digo, para mí es, mirá lo que pasó con una crítica del Teatro Samartín, yo era, sí, era soltero, llama, tenía unos libros que se regalan, con los cuadros ya escritos, y tenía el libro en la mano, y dice a mi padre, quiero conocer al loco alienado, que escribe y pinta esto, yo, me dio por el teléfono, bueno, vino a casa, un orificio, una tipaza, de tratarme de loco alienado, me dijo, bueno, yo te voy a ofrecer, en el Teatro Samartín, el mejor mes que es marzo, que vienen todos los turistas extranjeros, y más de un mes y medio, fue un éxito total, entonces, ¿qué pasa? acá también que te enseñan los hermanos, no es nada personal, por eso pido respeto, pero yo tengo que superar, por eso que soy copiador, o sea, ¿qué me vas a criticar a mí? si yo mañana me muero, y fui, y la hora, ellos aclaran que la hora es lo importante, no el tipo que se va a ir, se van a olvidar de mí, entonces, yo tengo que entender que hay gente que, hay muchas, no muchas, hay algunas te atacan, pero bueno, hay personas que hagan lo que quieran, cada uno tira veneno para el mundo. Pero es un servicio lo que estás haciendo. Es un servicio, totalmente lo mismo que lo de ustedes, ahora, si vos te tomas a pecho a todo, no, no podés, no podés jugar. No, no, claro, explotás para todos los costados. Y te vas dando cuenta también que sos guiado, y que en un punto te van llevando de la mano también, ¿no? Así es, así es, así es. Por eso también, por eso les agradezco a ustedes, ¿no? En estas entrevistas siempre trato de hacer lo mío, porque bueno, es como también, este, ustedes me están ayudando a mí a la obra, o a la obra en general, me han tratado muy bien, son amorosas con respeto, se lo digo, con respeto a ambas. son muy buenas personas, son muy buenas personas, de la armonía, ¿viste? De la, cuando alguien es medio niño todavía, o niñas que se maravillan por algunas cosas, que otros, no, terminarían todo serio. Eso habla bien de ustedes, por eso, yo les agradezco, sigan así, cuenten conmigo en lo que necesiten, así, a ojos cerrados, sin ningún interés. Y bueno, sigamos, sigamos creciendo. Dale. Una cosa, cuando corten, sí, dale, No, nosotras también a disposición de la luz, y de todo lo que, lo que pueda, en lo que podamos ser útiles. Gracias, se siente que es así, y son lindos ejemplos, cada una distinta, porque en la diversidad está el gusto. Sí. Si fuéramos todo igual, pero que es así, entendámoslo, y basta de andar juzgando, por lo externo, no, interno, y eso es que es verdad, que los que valoran los demás, no están midiendo otra cosa. Entonces, entendamos, si ellos lo hacen, que estamos desarrollando nosotros, nosotros, miremos un poco, y vamos, vamos un poco a llornarnos. Gracias. Gracias, Eduardo. Son muy buenas personas. Muchas gracias a vos, gracias por todo lo que nos pasás, y vamos a poner material tuyo, en la descripción del programa. Besos. Te mando algo, o no, de Diego, les mando algo de Diego, o no, dale, dale, nos encanta. Sí. Te voy a mandar algo. Dale. Gracias. un abrazo de corazón, y a la gente de ustedes. Igualmente, gracias. Gracias.